TechSounds presenta Territorio Negocios. Bienvenidos a Territorio Negocios, de EGA de Business School y la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Mi nombre es Katia Villafuerte y hoy seré su guía por este espacio. Hoy nos adentramos en el territorio de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Para ello, tenemos a dos invitados. El doctor Eduardo Olier, presidente del Think Tank Instituto Choice All para España y autor de varios libros sobre economía global. Y el doctor Francisco Valderrey, profesor investigador de la Escuela de Negocios Campus León del Tecnológico de Monterrey. Buenos días, ¿cómo estás, Eduardo? Buenos días, muy bien. Aquí desde España, particularmente desde Madrid en un día lluvioso. Sí, acá también estamos con un poco de frío y también lluvioso. Bueno, todos estamos en diferentes lugares. Muchísimas gracias. Y Francisco, ¿cómo estás tú desde León? Muy bien. Encantado de estar aquí en León, Guanajuato y muchas gracias por la invitación. Pues yo creo que al igual que todo el mundo, comiéndome las uñas con los resultados de las elecciones, con todo lo que está pasando ahora mismo, que es muy importante, muy trascendente. Exactamente. De hecho, justo ayer estaba yo en las redes sociales y de repente vi a un amigo, bueno, que es un poco anti Estados Unidos, y él ponía un comentario así como de, ay, otra vez estamos justo mordiéndonos las uñas por dos hombres blancos peleándose por el poder. Le dije, no, momento. Le digo, pero es que las decisiones que tomen cualquiera de estos dos hombres que están en las elecciones de Estados Unidos van a ser trascendentales para muchísimas personas, ¿no? Al final del día, este hombre, Trump, le declaró la guerra a China y, pues, básicamente eso se va a convertir en una situación que no sabemos qué va a pasar dependiendo de quién quede, ¿no? Porque al final del día todavía, en este momento que estamos grabando este programa, todavía no tenemos una decisión y seguramente tardará, ¿no? No será tan inmediato. Pero me gustaría preguntarte, Eduardo, ¿cómo se inició esta guerra? O sea, ¿podrías contarnos un poco cómo empezaron las hostilidades? ¿Qué hay detrás de este conflicto? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, la guerra se ha recrudecido en el tiempo del presidente Trump, pero este problema viene de muy antiguo. El problema fundamental es que, yo diría, incluso en las épocas de Deng Xiaoping, que es el gran, digamos, el gran transformador de la política y la economía china, en los acuerdos que hizo con la administración Nixon, y me estoy yendo muchos años atrás porque estoy a finales de los años 70, Bueno, allí se acordó que China tenía que ser un jugador importante en la economía y muchas empresas americanas decidieron que poner sus fábricas en China y en otros lugares de Asia. El problema es que eso fue a más y entonces, claro, China se convirtió en la gran fábrica del mundo, vendiendo los productos a unos precios, digamos, muy competitivos o muy rebajados con respecto a los productos occidentales. Y en un momento dado surgió el gran conflicto de cómo valorar la moneda china con respecto al dólar. Entonces, la guerra comercial empieza con una guerra, podríamos decir, una guerra monetaria. Y eso ha ido a más en tanto que, por poner unos números, en tanto que China le vende hoy a Estados Unidos en el entorno de 500.000 millones de dólares y Estados Unidos le vende a China en el entorno de 100.000 millones de dólares, es decir, que hay un déficit comercial de 400.000 millones de dólares, lo que se dice en lo que dicen los americanos 4.000.000 millones de dólares. Entonces, y claro, esto es lo que ha recrudecido la situación, sin olvidar, y luego si queréis lo comentamos, el problema monetario entre la moneda china, el yuan, y la moneda americana, el dólar americano. Claro, pero a ver, de este lado a mí me gustaría entonces un poco preguntar para los que no somos tan expertos. Por ejemplo, Francisco, ¿qué podemos esperar o cómo podemos interpretar esos resultados hacia México, por ejemplo? Y hacia China, o sea, ¿cómo interpretar sobre todo en la coyuntura de las elecciones en la que nos encontramos en este momento? ¿Tú cómo ves? Muchas gracias, Katia. Pues aquí hay dos partes, ¿no? Del lado de China está ocurriendo ahora mismo un escenario que es el que ellos más temían, ¿no? Que es el impas, la falta de claridad, no hay un ganador definido, hay una situación de incertidumbre. Que eso es lo peor para ellos. A ellos, hablando claramente, les viene casi igual que gane un candidato o el otro. Ambos tienen ventajas, desventajas. Como ellos perciben la presidencia de Donald Trump, es una presidencia más débil, pese a lo que se puede airear en los medios, las posturas tan hostiles y tan radicales de Donald Trump. Al final lo que ellos ven es, analizando en el largo plazo, eso es un debilitamiento. Estados Unidos está perdiendo aliados, está abriendo muchos frentes. Entonces, por una parte dicen, nos encantaría quitarnos de este tipo de comunicación tan agresiva, como es la de la administración de Donald Trump. Sin embargo, pensamos que vamos a ganar más con él que con otra presidencia, con un estilo más tradicional, de Biden. Así de claro. Ellos son indiferentes. ¿Qué es lo que no les gusta? Es esta situación que se ha producido de incertidumbre, porque no saben con quién van a tratar. Entonces, consecuencia de ello es que no van a tener movimientos, o no se esperan movimientos importantes, hasta que no se defina el escenario en Estados Unidos. Entonces, esa es la parte de China. La parte de México, como sabemos, tenemos mucho impacto. En México es otra situación completamente distinta. Y también aquí tenemos cuestiones positivas, negativas, a favor, en contra de cada uno de los candidatos. Estaba leyendo ayer mismo los datos de una encuesta, prácticamente entre el empresariado y el empresariado exportador, donde ellos favorecían la continuidad con Donald Trump. Y la racional es esta. Después de tantas historias, insultos, agresiones, verbales, todo lo que quieran, realmente no nos ha afectado tanto. Y al final se renegoció el Telecán, se convirtió en el T-MEC. Es decir, yo no sé qué tanto pueda usar coloquialismos aquí, pero ahí va. Es el famoso dicho del perro ladrador poco mordedor. Nosotros le decimos perro que ladra no muerde. No muerde, efectivamente. Entonces, al final del día revisas las cifras del intercambio comercial, las inversiones y demás. Entonces, pues no ha cambiado tanto, pese a lo que se esperaba con la presidencia de Donald Trump. Y él mismo tiene inversiones ahí en China. Es correcto. En China, sí, claro, sí las tiene. Y entonces, ¿qué ocurriría en México? Ocurriría que con Biden tendríamos más certeza, al igual que pasa con China, pues bienvenido saber qué va a pasar mañana, en lugar de estar sujeto a estos vaivenes. Pero, por otra parte, Biden va a tener más, nos va a apretar un poco más, por así decirlo, en terrenos como la energía, energía limpia, energías renovables, en el tema también laboral de los sindicatos. Ellos van a poner presión. Al final del día, yo creo que las cosas quedan en un balance. Es decir, sí es importantísimo. Yo veo en la prensa, hay muchos analistas diciendo, muchas personas muy reconocidas, diciendo esto va a cambiar nuestra vida. Yo creo que no lo va a cambiar. Menos aún para China y poco lo va a cambiar para México. En nuestro caso, por la integración que tenemos a nivel comercial y también a nivel demográfico. Hay 37 millones aproximadamente de nuestros paisanos, del otro lado de la frontera. Hay vínculos, hay lazos, hay una integración de las cadenas de valor. Entonces, es muy difícil decir, porque haya sido elegido este presidente, van a cambiar las cosas completamente. Ok. ¿Y tú, Eduardo, crees que esto vaya a tener repercusiones en el comercio mundial en general, por ejemplo? La economía tiene mucho que ver con la política. Y cuando estamos hablando de economía global, como es el caso, estamos hablando de las dos grandes potencias económicas del mundo, es decir, Estados Unidos y China, los temas políticos influyen mucho, o si se me permite la expresión, los temas geopolíticos. Hay un... Bueno, sabe Francisco que yo estoy escribiendo un libro sobre China y además hemos colaborado ambos en otro libro que hemos escrito sobre China y Estados Unidos, pero en China los mensajes son muy importantes. Hace como no llega 15 días, el presidente de China, el presidente Xi Jinping, hizo unas declaraciones con motivo del 70 aniversario de la guerra de Corea. La guerra de Corea, si recuerdan los que nos están escuchando, es la primera vez o única vez que China ha estado en guerra con Estados Unidos. China se alió con Rusia y, bueno, de allí nació Corea del Sur y Corea del Norte, divididos por el paralelo 34. Entonces, el presidente de China, estábamos en ese momento, bueno, se estaban las elecciones de Estados Unidos calentando, si se me permite la expresión, y el presidente de China hizo unas declaraciones, a mi modo de ver, muy interesantes, porque todo lo que dice tiene un porqué. En Occidente, los políticos suelen expresar sus opiniones muchas veces sin pensar, y no digamos el actual presidente de Estados Unidos. Pero en el caso del presidente Xi Jinping no es así. Y él dijo en aquellas declaraciones, hizo unas declaraciones muy importantes, recordando aquella guerra con Estados Unidos, y dijo que con China no se juega. Este es un mensaje importantísimo, porque China no solo es la segunda economía del mundo, detrás de la de Estados Unidos, tiene un producto interior bruto en el entorno de los 15 billones de dólares, digamos 15 trillones, como dirían los americanos, pero, como decía antes, es la gran fábrica del mundo, y su posición, digamos, estratégica en el sudeste asiático es importantísima. Su poderío es fuertísimo también, no nada más a nivel comercial, ¿no? Y entonces, es donde quiero ir, es decir, luego podemos hablar de economía, pero yo quiero poner, para que las personas que nos escuchan comprendan esto, en el año 2049 será el centenario de la formación del Partido Comunista Chino, uno de los elementos de reclamación constante de China se llama Taiwán. En Taiwán está la séptima flota americana. Taiwán no está reconocido por todos los países de las Naciones Unidas, y únicamente tiene el soporte de Estados Unidos. El mensaje del presidente Xi Jinping al próximo presidente, en el caso de que fuera Mr. Biden, es, nosotros estamos aquí, y el poder militar de China, el poder naval en el sudeste asiático, es muy potente. Y esto influye, lógicamente, en la economía. Pero yo quería dejar, dejar al menos esta idea, encima de la mesa, en el sentido de que la geopolítica se mezcla con la economía. Y por lo tanto, lo que vaya a hacer Estados Unidos, o el nuevo presidente de Estados Unidos, o la nueva administración, va a tener a China mirándolo con muchísimo detalle. Oye, pero y si además a eso le agregamos todos los factores de la pandemia, afectaciones a cadenas globales, ¿cómo ves desde esta perspectiva, Francisco, lo que va a suceder? ¿Cómo ha afectado la pandemia? Pues la pandemia, lo que ha hecho es profundizar un fenómeno que ya estaba ocurriendo, ya se veía desde antes, y en ese sentido yo creo que importa más la guerra comercial. Se llama el decoupling, que es el desacoplar la economía de Estados Unidos de la economía de China. Pensamos por un momento en la estación espacial, cuando llega una nave, entonces se acopla a esa nave espacial, ahora a la estación espacial, y ahora sería justo lo contrario, es como separarlo. Entonces, hay varias cuestiones, también se llama como el near-shoring, que es atraer a las fábricas, a los elementos de producción, sobre todo de manufactura, más cercanos, y eso lo ha propiciado el COVID enormemente, sobre todo por cuestiones de disrupciones en la cadena logística, y sobre todo con los temas de los equipos médicos, materiales, suministros, que son esenciales durante la pandemia. Entonces, por una parte, se dan cuenta en Estados Unidos que esto nos está afectando mucho, nos está limitando en nuestra capacidad de producción, porque no nos llegan los materiales, los insumos, no nos llegan a tiempo, y además, con el fenómeno del COVID, necesitamos ciertos elementos que no los tenemos, porque de ahí es cuando se dan cuenta que prácticamente todo se fabrica en China, como decía Eduardo, es la gran fábrica, pero es la gran fábrica prácticamente de todo. Entonces, ahora he mencionado también, Eduardo, el tema de Taiwán, muy importante, Taiwán está dando un paso que creo que es bastante aventurado, están quitando las inversiones, deslocalizando, digamos, las inversiones desde China continental, la República Popular China, y las están desviando hacia Vietnam, Camboya, Indonesia, Japón está haciendo lo mismo, incluso Japón lo está trayendo hacia su propio territorio. Entonces, eso añade mucha presión. La respuesta por parte de China ha sido importante. Ellos han creado un sistema que se llama el dual circuit, el circuito doble. La respuesta de ellos está bien, muy bien. No quieren invertir, no quieren comprarnos, no quieren tener una buena relación con China. Nosotros vamos a tener un circuito de manufactura y de logística para nuestro mercado interno y vamos a tener otro hacia afuera. Vamos a seguir exportando, nada más que no vamos a tener ese grado de dependencia de exportaciones que teníamos anteriormente y nos vamos a enfocar a nuestro mercado. Con Xi Jinping han ocurrido muchísimas cosas en muy breve tiempo. Xi Jinping había quedado ya encumbrado, incluso se cambió la constitución de China para permitir que se extendiera su mandato, contrariamente a lo que ha ocurrido en las últimas administraciones. pero en los últimos meses ha habido una serie de críticas diciendo que China tal vez está jugando con demasiada osadía, se está apresurando y está tomando unas iniciativas que tienen una reacción negativa en el escenario internacional. Entonces, hay voces pidiéndole que de alguna manera se concentre en resolver los problemas internos, que son muchos, los problemas con las minorías, los problemas financieros, problemas de la extensión de los créditos. Hay un problema que siempre ha estado ahí en China que es los problemas con la banca. Ahora mismo, no sé si vieron la noticia de Ant, que iba a salir a la bolsa de Shanghai y de Hong Kong y lo frenaron. Y el motivo es que se están reorganizando, se están reajustando. Ok, pero a ver, yo ahí tengo una duda porque al final del día, ok, con todo esto que nos acabas de explicar, a mí me hace pensar, pues esta coyuntura no podría ser una nueva oportunidad para las empresas mexicanas. O sea, ¿qué tal? O sea, yo creo que sí o no sé, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cuáles pudieran ser estas, Eduardo? Bueno, ya saben que normalmente suelo colaborar con el TEC de Monterrey en algunos programas y en alguna otra universidad en América Latina. Siempre suelo decir lo mismo, sobre todo a los alumnos que me escuchan y voy a hacer una reflexión especial sobre México. Siempre les suelo decir, miren ustedes a derecha y izquierda, no miren solo a arriba y a poder ser, miren también abajo. Es decir, que el mensaje es si México en este momento está exportando más del 80% de su capacidad productiva, la está exportando a Estados Unidos, pues ¿por qué no mirar hacia el sudeste asiático y abrir nuevos mercados allí? En tanto en cuanto, como bien decía Francisco, China necesita otros espacios que no sean los propios donde está y salir de esta guerra comercial que como hablábamos antes tiene con Estados Unidos. Necesita quitar presión ahí y la gran oportunidad se llama América Latina. También suelo decir, América Latina no es consciente del potencial que tiene. Tantos países que tienen una cultura, bueno, tienen la misma cultura, igual que tenemos los españoles con ustedes, es decir, es el mismo entorno. Si se trabajara en crear un espacio económico común en América Latina estaríamos hablando de la tercera o la cuarta economía global. Es decir, la primera será Estados Unidos, desde el punto de vista digamos de mercados, primero es Estados Unidos, segundo sería la Unión Europea, tercero es China y la cuarta sería América Latina. Luego, ese potencial, ese potencial solo se puede crear escapando de, no sé si decirlo, una especie de síndrome de Estocolmo de mirar siempre hacia el norte y por lo tanto yo creo que ahora es una gran oportunidad independientemente de quién vaya a ser el nuevo presidente de Estados Unidos que, bueno, efectivamente cambiará mucho sobre todo la política internacional si es uno o es el otro. Exacto. Y desde este lugar, Francisco, ¿tú qué opinas? O sea, ¿cómo pudiera en un dado caso producirse algún cambio positivo o en dado caso si tú opinas que fuera negativo, las relaciones entre China y México? Desde esta perspectiva en donde Eduardo nos está planteando que obviamente podemos capitalizar sobre esta situación, volvernos muy importantes en este mercado global, pero particularmente ¿cuáles serían las afectaciones en las relaciones entre China y México? Pues muchas gracias, Katia. Mira, hay dos planos. uno, el plano macro, las relaciones entre países y demás y ahora mismo sí se abre una ventana de oportunidad muy pequeña reducida en el tiempo, parece, ¿no? Que es para abordar temas de trascendencia como son inversiones de China en América Latina, apertura comercial, si no un tratado libre de comercio porque no nos lo impide el T-MEC, hay uno de los capítulos del T-MEC que así nos lo limita. Sin embargo, tenemos la oportunidad ahora mismo de atraer inversiones en ciertas industrias, desde luego la automotriz, mucho de todo lo relacionado con la energía, si hubiera una apertura en ese sentido de energías renovables y eso es en el plano de gobiernos, ¿no? Obviamente infraestructura, en el Tren Maya ya hay una empresa china que está colaborando, pero esos son temas que prácticamente eran temas tabú hasta hace nada. Estados Unidos no quiere ver una extensión del proyecto llamado la nueva ruta de la seda que se extienda a México porque no le teme a que China ponga pues toda la capacidad que tiene de ingeniería respaldada además por capacidad financiera en proyectos de construcción de este tipo, ¿no? Sobre todo ferrocarriles y demás. Ahora, oportunidades, el otro plano es oportunidades más puntuales. Seguramente nos están escuchando exportadores, exportadoras y en el sector primario hay muchas oportunidades. Aguacate, carne de cerro, tequila, son productos de inmediato consumo, de inmediata demanda ya en China. Mencionaba antes el sector automotriz, autopartes, mucho de ellos, sector textil, porque el sector textil se está moviendo nuevamente una parte de ello hacia las Américas, ¿no? Materiales de construcción, productos químicos, aquí en Guanajuato, cueros y pieles, minería, componentes electrónicos, ¿no? Entonces, básicamente, ¿cuál sería la apuesta de México? Aprovechar esta situación y un tanto excepcional y decir, bueno, ahora sí vamos a aprobar la inversión por parte de empresas chinas y que se ubiquen aquí en nuestro país. ¿Qué ocurre que sería la plataforma para ellos de integración dentro del telecán? Pueden producir una serie de componentes que agreguen mucho valor, que añadan valor agregado de manera que respeten las reglas del T-MEC y desde aquí, pues sea la plataforma para entrar al mercado de Estados Unidos. Tenemos la oportunidad. Y si le agregamos el componente de la pandemia y lo que decías, el near-shoring, o sea, ¿cómo va a afectar esto en las cadenas globales? Porque suena también muy bien, pero, ¿y la pandemia? Bueno, no, quería decir dos cosas primero. Una tiene que ver con qué sucede con las cadenas de valor agregado, que parece que es muy fácil en un momento dado, como decía el presidente Trump, bueno, pues que ahora todas las fábricas que están en Asia y en China, bueno, pues ahora las traemos a Estados Unidos. Lo que no se suele hablar sería del coste. Es decir, el coste, hay un concepto en el asunto de China que ha ido poco a poco desarrollándose que se llama la trampa de la globalización. cuando una industria pone sus fábricas, sus unidades productivas en un país asiático a mucho menos coste aportando únicamente la tecnología, el volver hacia atrás es muy difícil desde el punto de vista financiero. Esto es lo primero que quería decir. Lo segundo tiene que ver con la pandemia. Aquí podríamos hablar de por qué surge la pandemia y qué es lo que ha sucedido con esto. Simplemente quisiera decir que dado que estamos hablando de acuerdos comerciales o de guerra comercial de China y Estados Unidos, quizás no es muy conocido que el 15 de enero de este año Estados Unidos y China firmaron un acuerdo comercial bastante importante al cual no se le dio mucha relevancia mediática. Entonces, este acuerdo comercial fijaba toda una serie de aranceles para productos chinos en Estados Unidos y luego tenía unos acuerdos que llegaban hasta 600 productos y servicios americanos o de Estados Unidos que se podían vender en China. Entonces, este acuerdo comercial que se firmó como digo el 15 de enero tenía curiosamente que es lo que a mí siempre me sorprendió tiene un artículo el 7.6.2 en el que se dice que bueno que si sucediera algo durante el transcurso de este acuerdo comercial algo impensable que bueno que hiciera bueno no se habla de la pandemia pero que digamos que hiciera difícil que hiciera difícil llevar a cabo estos acuerdos bueno pues que habría como que reconocerlo de nuevo curiosamente aparece una el COVID-19 que según se dice al principio eran unos murciélagos en un mercado de Wuhan y luego ha habido toda una historia porque efectivamente en Wuhan hay un laboratorio de los que se llaman nivel P4 donde los especialistas que trabajan ahí van vestidos de astronautas porque tratan con virus muy peligrosos una científica china de hecho que anda diciendo hablando de una conspiración con respecto a que se originó y que se lanzó con toda la intención bueno esta científica china hay gente que dice que es que es una científica fake si se me permite la expresión que está escondida en un sitio pero bueno no se sabe el hecho concreto es que el COVID ha trastocado la economía mundial es cierto que ha roto las cadenas de valor las cadenas de valor agregado por por falta de suministro y también sobre todo por falta de compradores lo primero que se produjo con con la crisis fue una crisis de demanda en el momento en que los consumidores nos vemos obligados a estar en nuestros domicilios pues no consumimos entonces se para el consumo y al pararse el consumo eso tiene un efecto inmediato en la fabricación hay sectores que están sufriendo mucho como el sector automotriz o el o digamos el sector de transporte etcétera estos sectores hay programas para recuperarlos financieramente pero el gran peligro que viene ahora a occidente y sobre todo a europa y a otros países es si la segunda fase de la pandemia porque ha habido una primera fase pero estamos en una segunda si esta segunda fase tiene efecto sobre el sistema financiero si la pandemia no solo afectara al consumo y a digamos a la fabricación a las cadenas de valor sino que se extiende al sistema financiero entraríamos en una crisis financiera de muchísimo riesgo que duraría muchos años de ahí que se esté hablando como como decía fuera de antena que se estaría hablando del great reset y que bueno que hay que reinventarlo todo porque entramos en una nueva época ok oigan pues bueno la verdad es que este tema me resulta interesantísimo la realidad es que evidentemente todavía estamos en vilo con lo de las elecciones pero hay muchos factores a considerar como ustedes lo han planteado viene desde los años 70 pero evidentemente sigue generando muchísimos intercambios que pueden cambiarlo todo me gustaría pedirles por favor para cerrar y empezamos contigo Francisco que le recomiendan entonces particularmente a las empresas que pudieran resultar afectadas aquí en México que recomendaciones les pudieran decir con respecto a qué hacer cómo prevenirse o cómo prepararse para lo que viene yo creo que la primera recomendación es capacitación dentro de las empresas y cambiar un poco el enfoque estratégico es decir nosotros lo que vamos a competir es para el mercado de Estados Unidos tal vez con alianzas o con algún tipo de integración de producción de China pero ese es nuestro mercado entonces tenemos que seguir viendo al T-MEC al mercado estadounidense pero en previsión de los cambios que se anticipan que son mayores exigencias desde luego en el entorno ya lo hemos mencionado de sindicatos políticas laborales y demás una adecuación de la tecnología digitalización que sé que tú lo pregonas a los cuatro vientos que tenemos que digitalizarnos cada vez es más importante y tener una comunicación más estrecha con el mercado directamente con gustos preferencias del mercado de Estados Unidos porque hacia allá es donde creo que tenemos que enfocar las baterías China ¿qué nos aporta todo esto? pues la posibilidad de tener nuevas tecnologías ellos son líderes en 5G hablamos también antes de la cuestión de la energía ellos tienen una empresa si no recuerdo mal se llama es una empresa muy metida en la transformación de la red eléctrica para hacer posible el internet de las cosas es decir puede haber una aportación tecnológica y nosotros no podemos ignorar esas oportunidades y desde luego pues adecuarnos a las condiciones del mercado ok muy bien y ¿tú qué nos recomendarías Eduardo ya para cerrar bueno antes que nada muchísimas gracias por por haberme dado la oportunidad de estar aquí yo diría Francisco lo ha explicado perfectamente pero yo apuntaría a tres sectores que me parecen que van a ser claves en el futuro el primero es el sector energético el sector energético los precios del petróleo se han hundido y el sector energético creo que necesita una revisión en profundidad Francisco lo decía no solo estamos en la industria del petróleo pero hay que ir moviéndose hasta hacia una energía más limpia y por lo tanto ahí aparecen las regías renovables que donde hay una oportunidad porque hay mucha tecnología involucrada en este desarrollo de nuevas energías el segundo elemento creo que tiene que ver todo con el medio ambiente quizás la pandemia nos ha sacado de los problemas del medio ambiente el cambio climático etcétera el green business si se me permite hablar así y creo que ahí hay que seguir trabajando en este en este en este en este campo y luego para cerrar el circuito que también tiene que ver con la tecnología yo diría que hay un campo que va a cambiar todo va a cambiar la educación va a cambiar la forma de gestionar empresas va a cambiar las industrias y tiene que ver con nuevas tecnologías alrededor de lo que sería el big data y la inteligencia artificial y ahí como decía Francisco China tiene un potencial tecnológico muy relevante de hecho la guerra comercial entre Estados Unidos y China se focaliza en la parte tecnológica precisamente Huawei y compañías similares pues tienen dificultades ahora en Estados Unidos entonces yo diría que son los los tres sectores donde se me ocurre que hay que hacer una un especial hincapié y con todo ello una nueva formación una nueva capacitación de los profesionales muchas gracias a todos ustedes gracias por habernos acompañado la verdad es que me parece excelente como pudimos aterrizar en cosas mucho más concretas y más coloquiales aquello que a veces vemos muy lejano como la geopolítica mundial y pues bueno ya se llevan algunos tips y gracias nos vemos en el siguiente territorio negocios si quieres conocer más sobre los sucesos de la actualidad política te invitamos a escuchar con su permiso el podcast en el que nuestros expertos hablan sobre los temas más actuales de la agenda pública en México y en el mundo escúchalo en Spotify Apple Podcast y Google Podcast gracias por escuchar un episodio de Territorio Negocios el podcast de EGA de Business School la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey y TechSounds productor ejecutivo de TechSounds Miguel Mejía asistente de producción Marcelo Segura productores de Territorio Negocios Luis Vargués Triana del Castillo Francisco Coria Carla Díaz de Cire Ucovitz y Santiago Velásquez postproducción Max Pérez los invitamos a escuchar el siguiente episodio de Territorio Negocios y el resto de programas de TechSounds en Spotify Apple Podcast Google Podcast y en tech.mx diagonal tech guión medio sounds